A dos de los atletas que nos han representado en Toronto, en los Juegos Panamericanos, un fuerte aplauso para Ana Victoria Fernández y para Leandro Romilio, lado sincronizado, en los Juegos, respectivamente. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. Ana, escuchá esto, Ana Elefante. Recién, ellos claro, no saben quién es uno del otro, digamos, ¿viste? Tal vez se cruzaron allá en la Villa Panamericana y demás, pero recién se acaban de conocer prácticamente. O eso dicen. O eso dicen, claro, tal cual. Bueno. No, no, no lo quiero meter en problemas, pero siempre que vienen acá los muchachos charlamos de la Villa Panamericana. Ah, estás en pareja. Sí, tenés razón, estás en pareja. Vi en Facebook que estás con una foto con tu novio. Bueno, ¿cómo es representar a Mar del Plata en el mundo? Se miren a la señorita, por favor. Bueno, la verdad fue increíble. El torneo estuvo muy bueno, cumplimos los objetivos. Nosotras quedamos quintas. Cuando la gente nos preguntó, ¿y cómo les fue de quintas? Ah, como que no, espero nada. Ah, ok. Pero digo, el sentir, digo, ¿no? Saber que estás representando a Mar del Plata, que te están viendo. A la Argentina, por supuesto, debe ser aún más especial. Pero, ¿qué se siente representar a la ciudad en todo el mundo? Ustedes viajan por todos lados. Y es un orgullo, muy grande. La verdad, tanto la ciudad como Argentina, yo me encanta. Me encanta sentir la bandera y, bueno. Se te pone la piel de gallina, ¿no? Sí, tal cual. ¿Señor? Lo mismo, lo mismo. Aparte, ahí en la villa encontramos otros deportistas marplatenses. Así que está bueno que de todos los argentinos haya varios marplatenses. Así que contentos. Y como dice ella, cuando viajamos se siente la bandera de Mar del Plata y la argentina. Viste que el otro día se le preguntamos, no recuerdo qué deportista, que estamos todos expectantes a las 4 de la mañana, siguiendo los equipos, viendo por televisión. ¿Ustedes eso lo sienten desde allá? ¿Esa energía del país? Sí, sí. Las fuerzas de todos, bueno, de nuestros familiares, de llegados, es muy lindo. Nos vamos volviendo todos un poco expertos en cosas que no sabemos, pero en realidad nos apasionamos. A las 4 hay que levantarse porque hay que ver y no tenés ni idea. Por ahí estás viendo y ni siquiera estás entendiendo si vamos bien o no. Y dormido y en la cama, pidiendo que gane, che. Claro. Desde la cama, che, dale, pónganse las pilas, ganen de una vez. La gente estaba más enterada que nosotros a veces por el tema de la televisación y todo. Nosotros estábamos en la villa que no teníamos tele, nada. A veces estábamos medio perdidos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Pero más de eso por ahí no sabíamos. Mirá, eso está bueno, ¿no? Porque están perdidos ustedes, que son los que están metidos en la competencia, y les dan información. Ahora pienso en ustedes allá, ¿cómo se informan? Hay tipo un periódico, hay un corcho donde ponen las actividades. ¿Cómo se enteran de todo? ¿Cómo saben todo? Nos fuimos igual, nos vamos cruzando ahí, ¿cómo te fue? Empezaste la competencia, eso entre nosotros estaba bueno. Capaz que no lo conocíamos, porque lo veías con el uniforme, ¿y cómo te fue? ¿Cuándo empezás? ¿Qué haces vos? Claro. ¿Tenían posibilidad de ir a ver otras disciplinas, o se la pasaban lentamente entrenando, o concentrados en su actividad? Nosotras, por lo menos los primeros, estuvimos una semana, y hasta que empezamos la competencia, no, nada, ir a entrenar, bueno, estar en la villa, comer, descansar, pero después el domingo tuvimos la oportunidad de ir a ver a los de rugby, así que bueno, nos daban ellos, o sea, vos pedías que querías ir a ver, y te daban la entrada, así que estaba bueno. Mirá, buenísimo. ¿En el caso tuyo? Es prácticamente lo mismo, hasta que competimos, estábamos bastante enfocados, y después, durante la competencia, siempre uno o dos partidos por día había que jugar, entonces era un poco de la villa el club, y del club volver a los lugares para descansar y eso, y teníamos muy cerquita de Squish, estaba Humble y Volley, y entonces fuimos a chusmear, pero nada, 10 minutos y nos tuvimos que ir, pero no tuve la oportunidad de ir a ver un deporte entero. Claro, imagínate a Ana Elefante, ponerle si te hubiera tocado en el patín en ese momento, representar a Argentina y qué sé yo, pensá, digo, y compartamos con Ana Fernández en este caso, señorita, se lleva, pienso, ¿no?, Leandro, nosotros los hombres que nos cuidamos, cada vez más, pero digo, se lleva la planchita de pelo, se lleva, hay que llevar... Planchita no porque se mete en el agua. Después dijo que fue a ver el rugby, tal vez allá ahí, no sé, es una conquista, tal vez, ¿por qué no? Bueno, digo, ¿qué cosa se lleva la mujer de cuidado que te dejan entrar? Porque después te dicen, mirá, no hay electricidad para la planchita de pelo, ¿eh? No, justo hablaste con la persona menos indicada, no soy muy de planchita de pelo, no, pero, qué sé yo, llegamos para la competencia, nosotros, bueno, tenemos que llevar gelatina sin sabor, todo lo que nosotros necesitamos para el peinado, redes y ya, ¿Gelatina sin sabor para el peinado? Claro. La que quede duro y... Todos piensan que usamos gel, pero cuando nos metemos al agua, eso tiene que ser algo que quede bien duro, entonces que no se nos mueva un pelo, porque si ya se nos sale algo o quedamos desprolijas, ya nos bajan puntos. Ay, claro. Entonces tenemos que estar... Sí, nos ponemos gelatina sin sabor. Muy importante como el estético en el squash, ¿no? Me imagino que vos te peinas... Sí, yo me peino todo. No, yo, el squash es una muñequera para la transpiración, a veces una vincha, pero en la modalidad doble es tener que jugar con lentes obligatorios, entonces una vincha como para que no se te mueva cuando estás jugando, y después en el neceser, el cepillo de dientes y voltaren para los dolores, más que eso. ¿Y nada más? Sí, un shampoo, pero más que eso. Nada más. ¿No te llevaste el 181 en uno, el tipo Tetris, para jugar? No se usa más eso. No, no tengo más. ¿Qué se usa? El candy crash, ¿ahora qué se usa? Vienen un montón de juegos, ¿te acordás? Bueno, vamos a ver, Leandro, bueno, consiguió medalla en equipos, pero vamos a ver las imágenes de la representante, Ana Victoria Fernández, junto a Lucina Simón, junto a todo un equipo que hicieron esto, en Toronto. A ver, ¿te viste ya? No, me vi, pero no. Dale, ¿te viste todavía? Sí, me vi, pero no, no lo vi tantas veces. No me llores, ¿eh? No es esto. No me llores, ¿eh? No estaría haciendo... No, para, esta es la música, no es la música, me parece. Ah, no, porque no está saliendo la música del mismo lugar en el que sale el video. Ah, la imagen está bien. Sí, sí, la imagen está perfecta. Bueno, no te emociones igual, no te emociones. Bueno, ¿qué significa para vos verte después? ¿Sabés qué pienso? Cuando entrás al agua, el tema del sonido, esto lo vas a poder contar a la gente que no lo sabe, sobre todo, yo tampoco, el tema del sonido cuando entrás al agua, cuando salís, cuando entrás, cuando salís al lado sincronizado. ¡Qué difícil! Sí. ¿Cómo se hace? Contanos un poco. Por suerte tenemos música bajo el agua y arriba. Pará, pará. Leandro, ¿cuchaste eso? ¿Jugaste alguna vez el squash con música? Sí, sí. Divertido, ¿no? Se puede bailar un poquito. La señorita tiene música abajo del agua. Sí, es increíble. Hay veces que entrenamos igual, sí. Hay veces que entrenamos sin música. Claro, cuando ya tenés la coreografía y tenés los tiempos, está la música, pero podés hacerlo así. Nosotros contamos hasta ocho, es un, dos, tres, cuatro, sincinsetuit, contamos. Esperá, repetí, repetí para que la gente lo... A ver, vámonos. Es un, dos, tres, cuatro, sincins, no, perdá, sincinsetuit. No, se ven ni vos. No, bueno, bueno, es nuevo, es nuevo. ¿No es más fácil no te cuentes en el sitio? No, porque es muy largo. Es muy largo. Y, bueno, mantenemos ese conteo hasta que termina la coreografía. Entonces, por ahí, si se corta la música o algo, la capitana empieza a contar y nosotras seguimos. Bien. Y después, ¿cómo es escuchar la música abajo del agua? ¿Cómo? Es buen conductor, ¿no? No, se escucha mucho mejor que arriba. Claro, hay gente que arriba, hay sonidos de ambiente, de la gente que estará alentando, y los que estarán cruzando los dedos para que no te vaya tan bien. O sea, que abajo del agua se escucha mejor que nunca. ¿Cómo es el entrenamiento? Porque no son todas marlutenses, de acá de Mar del Plata hay dos chicas, y después el resto son del resto del país. ¿Cómo hacen para entrenar todas, para preparar estas coreografías, que calculo que deben estar meses? Y, en realidad, ya hace cuatro años que venimos con las mismas coreografías. Este es el último, la última vez que lo hicimos y empezamos, es cumple ciclo olímpico. Ah, muy bien. Y, bueno, ya me tengo que ir a vivir a Rosario. Bueno, estoy prácticamente en Rosario viviendo, porque las chicas, bueno, son todas rosarinas, y la entrenadora también. Entonces, estoy 15 días allá, vengo 5 días, 6 días, y me vuelvo a ir, capaz que estoy un mes sin estar acá. Pero, bueno, ahora... Realmente dedicada a esto. Sí. Si la montaña nos va a Mahoma. Bueno, quiero consultarle sobre el deporte individual. Pero, espere un minuto, Leandro Romilo, porque la señorita estuvo en showmatch. Ella es de primera, me bailan en la quadanz y mucho más. Tenemos imágenes, por supuesto, de su participación. Ana Victoria Fernández, junto a todo el equipo, ¿verdad? A tres. A tres de ellas. A Lucina Simón y a... Brenda Moller y Ethel Sánchez. Una de las mellizas. Una de las dos mellizas que han participado en Juegos Olímpicos. Bueno, ¿cómo es participar para vos, deportista? Imagínate, Leandro, claro, vos vas a Panamericanos, Juegos Olímpicos. Pero ella también, aparte, estuvo en el estudio de Showmatch. ¿Sabés cómo llega la convocatoria? Bailando. Cuando te llaman y te dicen, vamos a hacer acá en las, como le decían, las palanganas. Sí. En su momento, en las palanganas de Showmatch hay que hacer las coreografías. Y a mí se me complicó. Estuvo, o sea, yo dije que acertaba, pero no es nada sintonizado lo que hacemos ahí. Es otra cosa. Claro, ¿no? Televisión. Claro. Un show televisivo. Porque no, no pudimos hacer nada. Nosotros no tocamos el piso y ahí teníamos que estar con una esfera que nada que ver. Que yo no me podía mantener en vertical. Pero bueno, se pudo. Tuvimos una semana. Veo divino. Sí. Tuvimos una semana entrenando. Y nada, hasta que los primeros días no salía. Hasta que bueno. Vimos algunas fotos de tu Facebook, vamos a ser sinceros. Donde estás con Veo Lanz, que en ese momento también participó. Y muchos de los que han participado en el bailando. Recuerdo Federico Molinari, que llevó el deporte, llevó los anillos. Recuerdan la apertura de Showmatch. Otro atleta. De alguna manera se acercan mucho los... ¿No? Leandro, ¿te gustaría bailar? ¿El bailando? No, si se puede llevar una raqueta y una pelota, mejor. No hay baile tipo squash. ¿Está tu novia aquí, puede ser? Sí, está. ¿Esa es tu novia? Perfecto, en un rato vamos a preguntar alguna cosa. Pero, ¿qué opinaría ella, no? Si vos estuvieras en el bailando. Está fascinada que la hayas descubierto y que ya la estén enfocando. Me están diciendo por cucaracha que el Chato Prada acaba de decir que Leandro Romilio va a ser convocado en un momento con el bailando. Y su novia, que se llama... Melina. Melina. ¿Podría estar ahí? Melina, ¿está de acuerdo usted? Le encantaría. Bien, ¿usted podría bailar con él o no? No, pero difícil bailar, viste, como squash o no, 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 no. No, no, no. Muy distinto. No, tendría que practicar bastante. Muy distinto. Bueno, gran experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte lo que sentimos atrás de la cámara antes de salir al aire era... Yo he estado nerviosa, pero bueno, es como una sensación rara, ¿no? Entonces nos va a ver todo el país y... Pero bueno, estuvo muy bueno. Bueno, hablábamos recién de la actividad individual del squash. Leandro Romilio, vos ganaste el bronce por equipo, pero vas preparado casi mentalmente en lo tuyo. Sí. Aunque cuando juega el compañero hay que estar siempre predispuesto también, ¿no? Sí, es raro porque es un deporte individual que tiene su parte en equipo, pero igual entra uno solo a jugar. Pero tenés que estar afuera dando indicaciones y alentándolo, ayudándolo para que saque el partido adelante y pueda ganar la serie. Y es como, digamos, en el tenis que juega el 1 contra el 1, el 2 contra el 2 y el 3 contra el 3. Sí. Así que empieza la serie a las 7 de la tarde y hasta las 10, 10 y media, 11, por ahí estamos jugando. Es tenso. Con lo exigente que es además el squash adentro de la cancha en cuanto a desgaste físico. Sí, te pones a veces más nervioso ver a tu compañero jugar que cuando estás jugando vos, porque cuando estás jugando no te das cuenta. La presión por ahí desaparece un poco y cuando ves a tu compañero jugar que necesitás ese punto, te pones ahí un poco tenso. Está bueno. Quiere que te haga más nervioso la pregunta. El que estás jugando está nervioso, pero está metido en el partido. Claro. Vos estás afuera. Estás afuera ahí, que sabes que por ahí lo ves de afuera y decís que parece más fácil, digamos. Claro. Pero en realidad es complicado. Bien, y lo que preguntó Ana, ¿no? Con respecto a la energía que tiene el squash, ¿uno de los deportes más difíciles de jugar de todos? Es complejo, sí. Vos lo ves ahí, parece que es fácil pegarle, pero tiene su técnica poner la pelota en un lugar para que el otro no llegue. Es entretenido y es muy dinámico. Es rápido, la pelota pica poquito, está baja. Qué difícil, viejo. Había otro, ¿no? Está bueno. El squash. Vos querías el squash, ¿no? De chico. Me capriché. Vos querías el squash. Bueno, a ambos, Villa Panamericana, tema que nos encanta. ¿A quién iban a buscar ustedes? ¿Cuál era el con el cual se querían sacar la foto? ¿El ídolo? No, porque yo iba a decir ídolo. ¿Con quién se querían sacar una foto? ¿A quién fueron a buscar? ¿Quién fue a la cara de Ana? ¿Mirá, mirá? ¿Mirá la cara de Ana? Claro, sacó fotos con David Brieva. Estoy pensando, estoy pensando. Bueno, ¿Ileandro? Yo, nada, vi en particular a Pareto, que es la de lucha. No me saqué una foto, pero es una gran atleta. Molinari también. Y después no había, para mí, o sea, sí había grandes, pero no había una figura que decías, qué animal. Estaban todos en la misma, digamos. Eran todos jóvenes que la pelean y la luchan y entrenan y están ahí. Uno son más consagrados, obviamente, y su deporte es más conocido y por ahí te los encontrabas en el comedor, que era inmenso, y con la bandeja de comida y vos estabas en la misma, entonces por ahí no había una oportunidad de pedirle o lo que sea. Pero la verdad que eso está bueno, compartir con todos los deportistas, sentirte parte del evento. ¿Y usted qué pasó, sacara? No, estaba pensando, pero lo mismo que él es muy lindo, que yo vimos a Las Leonas, que uno la ve por la tele y bueno, tuvimos la oportunidad de charlar. También a las chicas de rugby, que yo no conocía también, cómo eran sus entrenamientos. Que viene Marplatense, ¿no? También, en el equipo de rugby. Sí, sí, no, no la conozco. No sé, en ese momento no se encontraban ahí en la villa porque no se conocen tanto. Bueno, este es un regalo para ustedes, para ambos. Gracias, gracias. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a los atletas panamericanos. Muchas gracias. Nuestra bella productora de Piso Belén nos va a mostrar cómo y de qué manera pueden participar en nuestro Facebook para ganarse de todo. Gracias.